hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal sí sí aquí está vuestra mystery para haceros un nuevo vídeo os traigo un nuevo vídeo de esos vídeos chulos chulos que nos gustan tanto misteriosas y misteriosos que para vosotros algo hay también hoy en este vídeo bueno que os traigo os traigo dos tiendas dos tiendas sí sí dos y bueno pues la primera tienda tiene bastantes frizz y la segunda tienda sólo tiene uno pero merece un montón la pena porque es que no hace falta grupo ni nada es maravilloso por supuesto las dos tiendas cuando yo he grabado los grupos estaban totalmente gratuitos vale en la primera tienda hacía falta grupo y era estaba gratuito espero que siga siendo así si no no tengo nada que ver y en la segunda tienda no hacía falta ni grupo o sea que genial todo verdad facilito bueno mirar el look que llevo mirar este estilismo veis estas sandalias largas atadas y este vestido bueno pues como os digo el vestido es la última tienda la segunda tienda que os voy a mostrar en vídeo y las sandalias ya las tenía de un free bueno de estos que os compartido ya muchas veces he compartido vídeos de la tienda escandalice escandalice esos free estas sandalias son de esos free de escandalice fijaros bien que queda perfecto con el vestido free que hemos bueno he adquirido en esta tienda ya os digo y vosotras también ir a por él y si tenéis encima las sandalias pues mirar queda genial y si no pues volver a la tienda escandalice que seguro que siguen estando estas sandalias seguro bueno también deciros que cuando subo vídeo yo os digo que la descripción del vídeo siempre os pongo ahí los landmarks para llegar dentro del mundo de seco online a las tiendas entonces bueno a veces me preguntáis en los comentarios mister y dónde está pégame no por favor el landmark no para el intel landmark para poder a la tienda y yo digo pero si yo siempre pienso no si yo lo he dicho en vídeo están despistuquis pero no pasa nada yo os lo vuelvo a recordar a ver dónde estáis viendo ahí la pantalla si abajo está el título y debajo hay unas letras que yo suelo poner siempre un poquito como de resumen muy corto muy corto del vídeo y ahí es donde os pongo los landmarks para ir a las tiendas siempre a veces rarísima vez puede ser que suba el vídeo y en ese momento no lo haya puesto puede ser despistuquis yo la reina de todas las despistuquis pero normalmente vamos por regla norma general nada más que veis el vídeo nada más que ya os lo he compartido os lo he compartido ya va ahí en la descripción el vídeo debajo de la pantalla despliega hay una flechita despliega y te sale la descripción y ahí tienes las direcciones pero las tiendas dentro de seco online vale venga vámonos vámonos a lo que vamos vamos a las tienduchis vámonos de compras gratis de fin de semana no nos fin de semana pero es que me hacía ilusión volver a deciros esa frase pero bueno no nos vamos de gratis de compras y punto sin fin de semana bueno vamos a la primera tienda aquí estamos en la primera tienda ya os digo el grupo cuando yo fui pues estaba gratis espero que siga siendo así puede que hayan cambiado algunos fris algunos regalos puede puede quién sabe por ejemplo ahí tenéis un mini manía muy chulo con una chaqueta roja chula chulita no sé a lo mejor puede que ya lo hayan cambiado puede que no pero lo importante también fijaros es que debajo del mostrador vale tenéis un montón de regalitos muchos son con la con el grupo de esta tienda pero todos son con esos grupos que veis al lado esa foto de grupo al lado es haceros de ese grupo y luego clickear a la foto correspondiente de al ladito y por este lado de aquí tenemos más fris la verdad que las fotos son así como sositas pero luego te pruebas lo que regala y está bien chulo y queda muy bien y además sorpresota tenemos también en esta tienda para chico ahí veis también tenemos un regalito para chico sí sí aquí para todo misteriosa misterioso lo que pasa que poquito para chicos sólo hay uno pero bueno mejor uno que ninguno allí al fondo ahí al fondo vemos que también tenemos unos jeans estaban de regalo de grupo a un linden lo pagabas pero luego linden te lo devolvía por lo cual sí que era un frío auténtico echar un ojo a esta tienda porque tiene muchísimas ofertas rebajas descuentazos o sea no descuentos descuentazos y merece mucho la pena que la reviséis y aquí aquí escondidito tenéis otro frío otro regalito que es una falda ajustada chula de estas que luego son súper compatibles con cualquier top blusa camiseta camisa etcétera y bueno pues estos son los fris ya os digo pueden que los hayan cambiado revisar bien la tienda y no perdáis detalle vamos vamos a la siguiente tienda rápido no hay mucho que hacer en esta tienda os estoy enseñando el logo para que veáis que no hay equivocación de que esta es otra tienda no la anterior y que tenéis que hacer pues buscar esto que está aquí esto que está aquí no sé cómo llamarlo pendor no bendor no no lo sé este monolito y bueno pues ahí ya os digo a mí no me hizo falta nada en mi grupo ni nada solo darle a que clickear y ya me dio el vestidito que el uso estoy luciendo y estoy calzando así que si queréis ese vestidito es así como lo tenéis que hacer y esto ha sido todo el vídeo de hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego